Bien, vamos con algunas noticias importantes de las últimas horas. Irán planea enviar misiles y drones de ataque a Rusia para la invasión a Ucrania. El gobierno de Teherán envió funcionarios a Moscú el 18 de septiembre para ultimar los términos del pacto acordado en secreto. El cargamento incluye cohetes de corto alcance, capaces de alcanzar objetivos a distancias de entre 300 y 700 kilómetros. Cerca de un centenar de refugiados fueron hallados en la frontera de Grecia con Turquía. El ministro griego de Protección Civil acusó al gobierno turco de instrumentalizar la inmigración ilegal. Masacre en Guanajuato. Sicarios ejecutaron a 12 personas en un bar de Irapuato. La entidad es azotada por altos niveles de violencia por disputas del cartel Jalisco Nueva Generación contra remanentes del cartel Santa Rosa de Lima. El crimen de una niña que fue hallada en una maleta en París podría estar relacionado al tráfico de órganos. Lola David, de 12 años, fue encontrada encadenada con una profunda herida en la garganta y su cuerpo estaba marcado con inscripciones. Tras años en un cajón, el gobierno español ha reactivado el viejo proyecto de unir España y Marruecos mediante un túnel ferroviario submarino a través del Estrecho de Gibraltar. Una conexión que ambos países han llevado, han estado estudiando por más de cuatro décadas. Por parte española, al menos sobre el papel, se ha producido un relanciamiento del proyecto, según la empresa que lo promueve, que va a recibir una nueva dotación en los presupuestos del 2023, para dar paso definitivo al inicio de las obras. La encargada de realizar los estudios de viabilidad de ese ambicioso proyecto por parte de la Sociedad Española de Estudios, Adcrita Transporte, es una empresa pública que ha revelado recientemente que en el 21 fue incluida entre destinatarias de fondos europeos. para ese túnel entre Marruecos y España. Lo que no dice es cuál será la longitud. Pero eso es por debajo de las columnas de Hércules, que son como se llaman los dos extremos del Estrecho que cruza para el Mediterráneo, que tienen el Peñón de Gibraltar en el medio. Y lo de Hércules está ahí. Antiguamente le llamaban las columnas de Hércules, o sea, el sitio donde está la parte más al sur de España y la parte más al norte. Sí, hombre más al norte, el Estrecho de Gibraltar. Sí, Gibraltar. Poco espacio. Le decían... 42 kilómetros. Tienen 42 kilómetros. 42 kilómetros. Pero hay que tomar en cuenta las experiencias anteriores. Por ejemplo, fíjese, donde los enlaces viales por puente o por túneles con territorios que tienen su propia... O sea, con otros países, con su independencia propia y sus panoramas políticos individuales, hay que tomar en cuenta las experiencias recientes. La más reciente de todas, Rusia y Crimea y Ucrania. Un puente que era lo único que unía Crimea con el territorio de Ucrania. En estos días lo volaron, ¿sí? Y ahora el Eurotúnel, el más famoso de todos, que conecta Francia con Reino Unido, ya con el Brexit, ya no es cuestión simplemente de pasar, sino de tener el visado correspondiente para poder visitar allá. Pero en la entrada del túnel fue que se mató Diana, ¿verdad? No, ese era el túnel del alma. Ese era un túnel por debajo del Sena. Ah. No, del Sena no. Sí, porque fue en Francia que pasó. Un túnel por debajo del Sena. Que chocó con las columnas, con una de las columnas del medio, que dividen los dos carriles del túnel. Eso fue. Pero ese es un túnel por debajo de un río. Señores, y se ha demostrado mucho la viabilidad para el tránsito de lo que son los túneles por debajo de cuerpos de agua. Señores, también tenemos en lo internacional el duro editorial del Washington Post sobre China. La coronación de Xi Jinping presagia una época difícil para el mundo. Ayer comenzó un nuevo congreso del Partido Comunista Chino que garantizará la perpetuidad en el poder al actual jefe del régimen. Xi Jinping dice que jamás renunciará al uso de la fuerza en Taiwán. El mandatario también reconoció que su país atraviesa un momento crítico mientras busca afianzarse aún más en el poder y continuar como líder indiscutible de la nación. Es el líder chino bajo ese gobierno comunista que más ha durado en el poder y que va rumbo a prolongarse más aún. Bien. Anunció también la aceleración del desarrollo del ejército chino en medio de tensiones con Estados Unidos. Llamó a desarrollar una modernización militar en las Fuerzas Armadas Chinas. Añadió que el ejército debe proteger la dignidad y los intereses. En medio de tensiones con Estados Unidos que definió en su propia estrategia de seguridad a China como su desafío geopolítico más relevante. Hallan a 223 migrantes, entre ellos un dominicano, hacinados en una vivienda en Puebla, México. El Instituto Nacional de Migración de México ha informado del hallazgo de 223 migrantes irregulares hacinados en una vivienda de la colonia La Gran Tenostitlán, en la ciudad de Puebla. Estados Unidos y Canadá envían vehículos blindados a la policía de Haití. El país caribeño afronta numerosos desafíos, incluyendo un brote de cólera, el alza de los precios, falta de combustible y carencia de productos básicos. Panamá actualiza la guía de abordaje del cólera ante el brote en Haití. El Ministerio de Salud de Panamá actualizó el documento como medida preventiva ante el brote de la enfermedad en Haití, donde hay al menos 47 casos confirmados y 35 muertos. Rusia está secuestrando hombres para llevarlos a luchar en Ucrania. En las últimas semanas, policías y militares realizaron redadas en estaciones de metro y zonas comerciales. Más de 300.000 hombres rusos y sus familias ya han huido del país para evitar ser reclutados forzosamente. Vamos a hacer una pausa, volvemos en unos instantes.